O sea, si te puedes morir ahorita, ¿y qué hiciste de tu vida? Esa fue la primera pregunta que me hice en terapia intensiva. ¡Guau! Sí, sí. O sea, Ceci, ¿qué hiciste o qué has hecho de tu vida? ¿Estás lista para irte? Y mi respuesta fue, claro que no. Y bueno, pues ahí empieza mi camino de ser líder de mi vida. Empiezo a tomar ahora sí que mi vida en mis manos y a hacerme responsable de mis decisiones porque antes no lo hacía. Buenísimas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte. ¡Feliz año nuevo! ¡Exacto! Ya es 2023. Y bueno, ya saben que yo soy fan de todo el tema de planear, de qué vamos a hacer, de la importancia de entender que podemos cambiar nuestra vida hoy, ahorita, en el siguiente segundo, que no nos tenemos que esperar al primero de enero de 2023 para cambiar cuando lo podemos hacer hoy. Y hoy estoy de triple gala. Hoy está conmigo Ceci Videgaray, que no me puedo sentir más que extremadamente feliz de tenerte con nosotros, Ceci. Ceci es un excelente coach, maravillosa en términos de toda su historia de vida. Los voy a dejar que ella les platique quién es, qué hace y sobre todo, cómo a través de sus pensamientos, cómo a través de su magia, de su energía, tienen la capacidad de llevar a sus clientes, a las personas con las que ella hace coaching, al siguiente nivel de su mejor desempeño. Mil gracias, Ceci. Mira, Sandra preciosa. Esto es como estoy de fiesta. Estamos de fiesta las dos. Exactamente. Ceci, cuéntanos un poquito de ti. Mira, siempre que me presentan, a todos los que nos ven, mi querida Sandra hermosa, yo me choqueo un poco, ¿ok? Me van a decir, ¿por qué? Pues porque de repente cuando leo yo misma mi currículum y voy viendo y digo, no, pues sí, he hecho cositas. Pero la verdad es que mi mayor presentación, mi Sandra, es la experiencia, ¿no? Puedo platicarles de los estudios que he hecho, claro que soy coach, he trabajado con muchas empresas, doy conferencias, pero la verdad, la verdad, y aquí con mi Sandra en toda la confianza y el cariño que me está, con el que me recibe, pues mi experiencia es lo que va a hablar por mí y que ahorita se las vamos a ir contando. Me encantaría saber, porque a mí me encanta el nivel de tus clientes. Esto no significa que un cliente sea mejor que otro, porque tiene un mejor nombre que otro, sino el hecho de que tienes acceso, a ayudar a personas en esas enormes empresas a mejorar su desempeño y sobre todo que son líderes vulnerables, que en ti encuentran ese espacio para su liderazgo. Pero creo que lo más importante, Ceci, es que todo empieza con el liderazgo personal. Totalmente. Cuéntanos de ti. Totalmente. Y yo no lo sabía, ¿eh? Y yo no lo sabía, de verdad, de verdad, de verdad. Yo, a ver, les cuento de mí, por supuesto que sí. Lo primero que puedo decir es lo que había dicho hace ratito, es que todo empieza con la experiencia, ¿de acuerdo? Correcto. A ver, hago mis estudios como cualquier otro, estudié pedagogía, tengo maestría en filosofía y me certifique como coach. Entonces, tengo los estudios y voy caminando por la vida muy feliz. Escribí algunos libros para niños que amo con locura a los niños, cabe mencionar. Y conforme voy avanzando en la vida, mi querida Sandra, pues llega un momento de mi primer obstáculo fuertísimo, pues me tienen que intervenir, me hacen una operación a corazón abierto y en ese momento se ponen en juego todo, todo lo que yo había aprendido. Ahora sí que todos mis diplomas pegados en la pared se ponen en juego porque tengo que empezar sí o sí porque no, para mí no había otra opción que salir adelante. Entonces, se ponen en juego, pues realmente a poner en práctica las estrategias y todo lo que yo he aprendido o había aprendido hasta ese momento en la vida. ¿Quieres que te platique la experiencia? Cuéntanos, justo era mi siguiente pregunta, cuéntanos qué pasó y cómo te sobrepusiste a una operación de este tipo y sobre todo que nosotras somos como mucho más conscientes y las jueces más duras de nuestra apariencia física. Totalmente, totalmente. Y mira, y ahora que mi Sandra me está viendo aquí de cerquita, ¿no? Yo ahora traigo mi escote mi escote discreto, pero ya la muestro y por supuesto que feliz de la vida. ¿Cómo fue la operación y cómo me entero de todo? Y sobre todo, ¿cómo está este cambio de pensamiento? Por favor, me va a encantar. Es, bueno, grandes rasgos más menos, ya luego si quieres entramos en los detalles. Un día me quitan una mola del juicio. No lo vas a querer, pero ahí empezó todo. O sea que cuando te digan que los dientes y el corazón o todo el cuerpo tienen mucho que ver. Un día me quitan la mola del juicio, ¿no? En ese momento me la quito mi excuñado. No sé si fue una venganza, no. No, no, no. Me la quita mi excuñado que era dentista y pues yo feliz de la vida, ¿no? No me tomo el antibiótico después, había que hacer profilaxis. Antes medicamentos, intervención y después medicamentos. Yo no tomo los medicamentos al final, pésimo, súper irresponsable, o sea, mal. Pero cuando le pregunto al cuñado, excuñado, oye, pues yo puedo ya saltarme estos para brindar. Y me digo, sí, porque eres muy sana. Y ahí fue el problema. ¿De acuerdo? O sea, no me tomo los antibióticos, la bacteria se aloja en la sangre, corre por el flujo sanguíneo y se instala en la válvula mitral. Uy. ¿No? Yo de verdad, mi Sandra, yo ni siquiera sabía que existía una infección del corazón. O sea, yo sabía que existía infección de la garganta, del estómago, o sea, de otras cosas. Pero cuando me dicen, Ceci, tienes una infección en el corazón, te prometo que yo no sabía ni qué me estaban diciendo. O sea, yo decía, pero primero, ¿existe eso? Eso es lo más raro. Dos, ¿cómo que lo tengo? Y la doctora que me lo dice se asusta muchísimo y me lleva a urgencias. Entonces, todo fue muy rápido. Yo en ese momento no era la persona que soy hoy. No. Para los que nos están viendo que también sirva en mi experiencia, los que están teniendo experiencias de ese tipo, como una experiencia sí te puede transformar si quieres. Correcto. Si quieres. Es opcional, es una decisión. Ok. Es opcional y si quieres. Exacto. Ok. Y entonces te intervienen. Me intervienen, pues obviamente yo salgo de la operación y todo, yo pensé que ya ahí iba a terminar todo. Bueno, yo dije, pues ya me operaron, me consintieron mucho y ya, acaba. Pero por supuesto que la verdadera lucha llegó después. Correcto. Que fue conmigo misma. Ok. Wow. Muy importante eso. Cuéntanos de esa lucha. Sí, que tú decías antes de empezar el programa cuando lo empezamos, que el liderazgo empieza con uno mismo. Correcto. Y mi Sandra, lo he oído tantas veces, ¿no? ¿Cuántas veces en las empresas o yo lo podía haber dicho en alguna conferencia y creyéndomelo? Pero cuando ya tuve que vivir la experiencia, cambia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y cómo vivo ese liderazgo, bueno, empezando primero por aceptar que algo pasó y ya no eres la misma. Correcto. Algo pasó, ya no eres la misma. ¿De acuerdo? De acuerdo. No solo por tener una cicatriz, es porque ya supiste lo que es enfrentarte a la muerte, supe lo que era ver cara a cara como ese momento final. Yo tenía veintitantos años. ¿Y eso? No, súper chiquita. Digo, ahorita, súper chiquita. ¿De acuerdo? Pero cuando veo ahora sí que la muerte frente a frente y que digo, Ceci, te puedes morir ahorita. ¿Y qué hiciste de tu vida? Esa fue la primera pregunta que me hice en terapia intensiva. ¡Guau! Sí, sí. O sea, Ceci, ¿qué hiciste o qué has hecho de tu vida? ¿Estás lista para irte? Y mi respuesta fue claro que no. O sea, me faltan muchas cosas, me falta mucho recorrido, pero mucho trabajo personal. Y bueno, pues ahí empieza mi camino de ser líder de mi vida. Empiezo a tomar ahora sí que mi vida en mis manos y hacerme responsable de mis decisiones porque antes no lo hacía. De hacerme cargo de las consecuencias de esas decisiones alrededor Sandra y todos lo saben porque lo están viviendo posiblemente y seguramente tú también, alrededor hay mucha gente. Algunas personas con muy bonita intención, pero te dicen qué hacer. Otras no con tan buena intención y te juzgan. Correcto. ¿No? Entonces te empiezas a encontrar o yo me empecé a encontrar alrededor con mucha gente que te decía qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué está mal y lo único, Sandra, que tuve que hacer fue meterme en mi mundo y ahí fue cuando empecé a escuchar mi voz interior. ¡Ay, qué hermosura! Sí. Me encanta. ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? Qué linda pregunta, nadie me la había hecho. Es que yo soy fan. Nadie me la había hecho. Ni yo me la había dicho. ¿Cómo? O sea, ¿qué me dijo esa voz interior? Pues es, fue como de guerrera, ¿no? ¿Se oye raro? No. Pero fue como de guerrera, fue o es ahorita o es nunca. Dejamos de escuchar afuera y empezamos a escucharme a mí. O sea, Ceci, te escuchas a ti y es bien difícil, bueno, por lo menos para mí porque al principio yo acostumbraba a escuchar a todo México, a todo mundo y de repente empecé a romper creencias que me limitaban. Empecé a decidir qué quería de la vida, qué no quería, con quién quería estar, con quién no quería estar. Hijo, sí. No, entonces, pues fue romper muchas cosas y realmente ser quien soy. ¿Cómo fue tu, 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 tu primer contacto con el tema de la energía y hoy, ¿cómo es parte de tu vida? Guau, hace buenas preguntas. Hace buenas preguntas. ¿Cómo fue mi primer contacto con la energía y cómo forma parte hoy de mi vida? Mi primer contacto es cuando me, cuando me observo, ¿de acuerdo? Y cuando me voy dando cuenta que cuando empieza el día y yo empiezo a detectar un patrón, ¿de acuerdo? Empieza el día y si yo empiezo a tener pensamientos negativos, uno sabe cuáles son esos pensamientos negativos. Sí, y vaya que sí, sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Uno ya sabe y conoce perfectamente y empieza uno y la característica es que llega otro, otro y otro, se encadena. Y bueno, pues como me voy dando cuenta cuando me reviso y empecé a apuntar en un libro, ¿no? Mis patrones de pensamiento, ¿no? Porque aparte todo el tema mental, todo eso, después de pasar la experiencia me fascina. ¿No? Y al día de hoy es lo que hago. Correcto. Transmito justamente estas estrategias para que otros también lo hagan. Correcto. Entonces me empiezo a dar cuenta en las mañanas cuando veo mis patrones de pensamiento que los voy apuntando y me doy cuenta, Sandra, de que los días que me iba fatal o que yo interpretaba como fatalidad eran los días con patrón de pensamiento negativo. ¡Wow! Sí, así, así, y tengo mis libros guardados, un día te los voy a compartir con mucho cariño. Ajá, muchas gracias. Y por otro lado, cuando empiezo a decir, oye, me estoy dando cuenta que aquí pasa algo y que yo puedo transformar, empiezo a jugar. O sea, yo empecé a jugar. Dije, ok, vamos a ver si ahorita pienso positivo. Al principio es bien difícil porque no me la creía, ¿eh? No creas que al principio solo es tú puedes. No es cierto. No, no es cierto. No es cierto. ¿No? Entonces al principio yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahorita voy a pensar positivo, vamos a ver cómo nos va. Y durante el día me iba acordando de tener estos pensamientos. Iba cambiando mi comportamiento y lo que pasaba con mis acciones con un cambio de comportamiento. Correcto. ¿Y qué crees? Y después me empecé a obsesionar por el tema porque esto es mágico. ¿Cómo puede ser que yo misma estoy creando esto para B de victorioso o B de víctima? Correcto. Y empiezo a estudiar a un espectacular autor de Michigan que hizo una escuela que se llama Diálogo Interior. ¡Oh! Que luego tenemos que ir porque, por favor. De verdad. Y justamente lo que él dice es que hay dos tipos de cerebro, ¿no? Básicamente, hay muchos, pero hay dos tipos como de pensamiento o de forma de procesar el pensamiento. Ok. Una es la obsesiva compulsiva que hemos seguramente compartido. Ah, sí. Claro. Que hemos estado ahí muchas personas y que a veces estamos, nos vamos, visitamos y nos vamos. Pero una es esa parte de pensamiento obsesivo y la otra, mi Sandra preciosa, es la parte de proactividad. Ok. Dice que los hombres tienen esta parte de proactividad y que nosotras la de obsesivo compulsivo. No. Yo digo que no, yo digo que para nada. No. Yo digo que para nada, pero después de estudiar ya seriamente como más contenido, empecé a darme cuenta que lo que yo estaba haciendo tenía sentido y que tenía un hombre. Y entonces empecé a usar esta estrategia de pensamiento proactivo y la apliqué en mi vida. Correcto. ¿No? Ahorita te platico el ritual, ¿no? Cómo le hago todos los días para que eso suceda. Pero así empecé a darme cuenta y a tener contacto con la energía. Muero de curiosidad. ¿Cuál es el ritual? No se rían. No, dale, dale. Yo digo que es mi spa diario, ¿ok? Ok. Yo voy al spa, así como vamos al spa a que nos hagan un masajito y que físicamente estés bien, yo voy al spa mental. Ok. ¿Ya qué? Ok. Que eso me parece un súper tip porque muchas veces nos dicen o cuántas veces nos dicen lo que platicábamos, échale ganas y ten pensamientos positivos. A mí nunca me sirve. Eso no sirve. A mí nunca me sirve. Esa es motivación y la motivación no sirve. Pero muero por el spa mental, por favor, dale. Pues miren, ahí les va la receta. Son tres pasos, ¿ok? El primer paso es la desintoxicación. Así tal cual, ¿no? ¿Qué hago en la desintoxicación? Tomo al día, en las mañanas. Como tú me decías que tomas tus tres horas y que eres feliz, yo también tomo mis horas, no tan temprano, pero también tomo mis horas. Y lo que hago es, en la mañana empiezo a revisar pensamientos, ¿de acuerdo? Y ya conociendo esta forma de procesar que existe de tomo un pensamiento, no todos al mismo tiempo, agarro un pensamiento y este pensamiento que me empieza a angustiar, te doy un ejemplo, el COVID, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, Ceci, te puede dar COVID, a tu familia también y acuérdense que son muchos enlazados, ¿de acuerdo? Y ahí me puedo ir a la locura. Pero ¿para qué nos vamos a la locura? Entonces pienso, perfecto, me da miedo el COVID, acepto el pensamiento. Ok, sí, sí me da miedo el COVID, sí. No voy a decir, no pienses eso, porque lo que va a pasar es que voy a pensar en eso. Correcto. Lo que hago es, ¿qué puedo? Me planteo la pregunta, ¿qué puedo hacer para que me sienta mejor respecto a este tema? Ok, vacunarme, estar en mi casa, cuidarme, no puedo hacer más. Y ya lo demás lo suelto. Entonces, esto es un ensayo de todos los días, de todos los días, de todos los días. Esa es mi etapa de desintoxicación. Ok. En la mañana, cuando identifico el pensamiento más recurrente, lo tomo y hago este proceso que te digo. Ok. Con la pregunta, ¿y qué puedo hacer para dejarme sentir tan mal? O, ¿qué puedo hacer para que esto me haga sentir mejor? Correcto. Y tomo acciones. Ok. Es lo que mucha gente no hace. ¿Qué acciones? Dependiendo del pensamiento. ¿No? En el caso, por ejemplo, del COVID, lo que te decía. Las acciones, bueno, perfecto, hice mi lista. Hago mi cita, me voy a vacunar, me pongo el cubrebocas y me quedo en mi casa. Ok. No puedo hacer más. Ok. ¿De acuerdo? De acuerdo. Estoy nervioso por una entrevista. Ok, lo acepto, estoy nervioso por una entrevista. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Prepararme, saber el contenido, tener la claridad de lo que voy a decir y ya, no puedo hacer más. ¿De acuerdo? Entonces, tomo las acciones. Empiezo a estudiar de la entrevista, lo que va a pasar, empiezo a prepararme y todo eso me calma. Correcto. Porque es pensamiento proactivo. Exacto. Entonces es, identifico el pensamiento, tomo acción hacia el pensamiento y luego... Esa es mi etapa de desintoxicación. Esa es desintoxicación. Number one. Number one. El número dos es la etapa, es que me encanta, te digo, compararlo con el spa porque primero me desintoxico de pensamientos. Etapa número dos, es como esta parte de relajarme. Hago meditación. Ay, cosa más hermosa. Hago meditación. Cosa más hermosa. Sí. Cosa más hermosa. Aprendí a hacer meditación. Y es, yo la junto, digo, cada quien, ¿no? Respetando las creencias de cada quien, pero yo creo en Dios. Ajá. ¿No? Sí. Y yo lo junto, hago una mezcla padrísima que me funciona brutal, que medito, pero al mismo tiempo puedo hacer oración. Correcto. ¿No? Y eso, mi Sandra, puedo quedarme una hora en ese nirvana. Ya sé. En ese nirvana maravilloso. Que es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. ¿No? Y a ver, y acabo de ir con un neurocirujano y le pregunté, porque yo así soy, oye, ¿funciona esto? ¿No funciona? Y científicamente comprobado, científicamente, la mente se altera cuando hacemos meditación. Totalmente. Totalmente. 100%. 100%, ¿cierto? 100%. ¿No? 100%. Entonces, ya que quito pensamientos negativos, me voy a la etapa de estar en cero, relajarme, que es la que me carga de energía. Absolutamente. Totalmente. Y lo que te decía, pues yo creo en Dios. Y entonces, me entro en esta parte hasta el momento que siento, siento esa energía, ¿no? O sea, me meto tanto, tan profundamente, que ya siento esa energía y entro en contacto conmigo y con ese ser superior. ¡Ay, sí! ¡Qué cosa! ¿Verdad? Me encanta. ¿Verdad? Es espectacular. Es espectacular. Sí, es espectacular al grado de que lloras de la alegría. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, totalmente. 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 Y te puedo decir que si no hago mi spa, hoy podré estar contigo y podré estar desde otro lugar. Como más inquieta, como angustiadona, ¿no? Sí, sí, claro. En paz. Es que es fantástico. Y luego el spa... Y cierro, ya que hice mi meditación, cerramos con esta parte de pensamiento positivo. O sea, ¿qué quiero traer este día? ¿Qué quiero que pase este día? Bueno, hoy voy a ir con Sandra y quiero que hoy la gente se quede con algo lindo que yo le pueda compartir de lo que a mí me ha funcionado. ¡Ay, sí! O sea, me pongo al servicio del otro. El spa mental, es increíble. Está brutal. Yo hago una especie de spa mental similar y he encontrado que la meditación, porque traté muchas formas de meditación, pero la meditación sí se vale hacer una meditación a la medida. Totalmente. Esa meditación, el objetivo, de acuerdo a mí, el fin último de la meditación es lograr que estés en el momento presente y controlar tus pensamientos y tu respiración. Cuando te empiezas a ir, lo vuelves a regresar. Yo encontré una meditación con un cuate que se llama Thomas Mack. ¡Ay, qué cosa! Es, es, te pierdes, ¿eh? Sí. O sea, en realidad llega un momento en el que te pierdes. Ahora, otra cosa que es fundamental en el spa, que para mí es mi ritual, que yo no le llamo spa, pero está lindo el nombre, es la gratitud. Totalmente, totalmente, totalmente. La gratitud tiene el inmenso y maravilloso poder de cambiar cómo te sientes de un segundo a otro, ¿no? Y, este, y una lista corta todas las noches de las cosas que me trajeron alegría. ¡Qué onda! Porque es una manera como de, de, de decir, ok, esto me trajo alegría, esto me trajo esto. Hace rato uno de los chicos me dijo, híjole, es que ha sido un día terrible. Le dije, yo creo, para mí ha sido un día lleno de gratitud porque he tenido la oportunidad de contribuir positivamente a la vida de mis clientes, de hacer un podcast, me siento feliz y me siento llena de gracias y lo único que puedo decir es gracias Dios por este día. Se me quedó viendo y me dijo, uy. Eso no significa ser, ay, es que es optimista. Eso en realidad es agradecer por lo que en este momento estamos teniendo. Totalmente. Entonces, ¿cómo mantienes el grado de energía? Porque muchas veces cuando estamos trabajando con personas es fácil perder la energía y, y muchas veces la necesitamos levantar en 10, 15 segundos. Sí. ¿Tú qué haces? Dos cosas. O sea, la primera tomo espacios de recuperación, ¿no? O sea, de repente si estoy en un curso o estoy dando algo, lo que sea frente a diferentes personas o a una, no importa, puede ser una que te baja la energía, me retiro un ratito, unos segundos y hago mi mini spa. Ok. De verdad, digo, a ver, no me tardo tanto tiempo y todo, pero como me, como que vuelvo a reencuadrar, equilibrar y regreso. Eso es fundamental. Y regreso. ¿No? Otras veces no lo puedo evitar, hay veces que no te puedes ir y tomar tu espada o tu espacio, pero en ese momento, bueno, pues simple y sencillamente hago lo que tengo que hacer y medito estando contigo a hacer cuenta. Está muy, muy, muy exótico, pero eso es un, a ver, ¿qué haces? Ahorita que estoy contigo, por ejemplo, yo antes vivía como la vida este, pensando en el futuro. Correcto. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? Y entonces, te estaba viendo pero estaba pensando acá. Hoy, estoy aquí contigo, esa es una forma de meditar porque estoy aquí, contigo, y me concentro en ti, en lo valioso que eres, o sea, lo que me estás diciendo, en ella, en los que nos están oyendo, ¿no? Entonces, me concentro aquí y ahora y eso es lo que hago y eso es una forma de que la mente que ya está entrenada empieza, por supuesto, a volverse a alinear a la energía. Y cuando tú estás con un cliente, un grupo, o una persona, o el número de personas, o incluso personas a grandes niveles, este, en una jerarquía de una empresa, tú eres su coach y cuál es tu objetivo de tu coaching o cuál es el objetivo de ellos del coaching, que puedan, ¿qué? Sí, dependiendo del coaching o del cliente. Sí, claro. El objetivo. Ok. Habrá clientes que me plantean, sé si quiero lograr desde la cuestión más técnica, quiero lograr 10% en aumento de ventas para tal mes. Ok. Esa es la meta. Yo me dirijo a la meta y yo logro la meta con mi cliente. Eso sí o sí. Pero en el caminito, el plus de mi servicio es poderles dar todas estas herramientas y estrategias que a mí me han funcionado. Ok. Entonces, es aumentar el 10%. Vamos a suponer que alguien nos está viendo y tiene una meta de incrementar su porcentaje de ventas, su porcentaje de desempeño. ¿Qué sería una ruta corta? Sí. Me encanta, me encanta. Una ruta corta sería, híjole, es que yo sí empiezo, yo tomo a la persona, ¿no? Y es como un tratamiento integral. Yo sí les pido cambio de rutina, yo sí, o sea, yo sí, soy como más exigente. Entonces, si quieres lograr tus ventas, me parece perfecto, sí las vamos a lograr. Pero ruta corta es empieza a cambiarte a ti, empieza a levantarte, a correr, empieza a equilibrarte, la forma que tú quieras, cantando lo que quieras, pero empieza a cambiar tu rutina. Y con base en eso que se aumenta la energía, que es la ruta más corta que yo conozco porque no es ruta mágica. No, 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 ojo. Y esta es una, este es una, no es una ruta corta, es una explicación corta. Claro, la explicación corta es, te digo, como si fuera doctora, de receto, cambio de rutina, logro de objetivos, hacemos el plan de acción, por supuesto que no puede faltar, y empezamos a accionar todas las semanas. Acciones concretas todas las semanas donde vamos midiendo resultados, pero además, aplicación de estrategias muy claras. Ok, dame tus dos más favoritas. Ay, mis estrategias, las amo con locura, hay una de cambio de creencias. Ay, sí. Del doctor David Burns. Sí. ¿La conoces? Sí, pero quiero que tú se las digas. La amo con locura, o sea, porque te juro que tú ves las caritas de mis clientes, ¿no? A ver, cambio de estrategia, doy un ejemplo, este, tú eres mi cliente. Oye, Ceci, es que yo no puedo lograr las ventas, porque en mi casa me dijeron que soy malísima para las ventas. Ok. Creencia limitante. Súper. Ok. Perfecto. Escucho, ¿no? Les hago ver, ya luego te explico a detalle. Sí, sí, pero te hago ver, ok, ¿qué es esta creencia? Esta es una creencia limitante. Hacemos una balanza de, ok, ¿quieres cambiarla o no? Hay gente, Sandra, que me dice, ay, no, pues la verdad no. Le digo, pues cámbiate de trabajo. ¿No? Claro. O sea, hay gente que me ha dicho, Ceci, no, la verdad no quiero cambiarla. Hay gente que no quiere. Y ese es un primer excelente paso para decir, bueno, pues no voy a trabajar con esta persona que no quiere cambiar la creencia. How is that working for you, ¿no? ¿Cómo te está funcionando tener esa creencia? Claro, Y entonces te dicen, bueno, pues lo que pasa es que gracias a eso, pues no me están exigiendo tanto, estoy en una zona de confort, no voy a entregar más. Hay muchas variables. Correcto. Pero esa es una creencia limitante. Cuando la identifico, el cliente me dice, Ceci, no la quiero cambiar. Con esa conciencia, yo ya gano. Y él también. Ok. Sabes que la tienes, no la quieres cambiar, no te quejes. Aceptamos. Ok. Ok. La gente que me dice, sí, la quiero cambiar, me urge cambiarla porque quiero ser muy buena en ventas. Hacemos una comparación de ventajas y desventajas que te trae esa creencia y luego reformulamos el enunciado. Por ejemplo, quizá no soy tan buena en ventas, pero voy a hacer todo para llegar a mi mejor nivel. O sea, se compara con él mismo o con ella misma. Correcto. ¿No? Digo, a grandes rasgos. Sí, sí, sí. La explicación es como más detallada y que amo con locura es esta tema. Lo entiendo perfecto. La amo con locura. Sí, es reframing. Así es. Así es, es reprogramar una creencia. Correcto. Y me dijiste dos. Sí. Y la segunda que amo con locura tiene que ver con el estrés, con el manejo del estrés. Sobre todo en pandemia me funcionó mucho. Me junté con un equipo de neurólogos, mi Sandra, hicimos juntos un test para medir el estrés bajo, medio y el burnout. Ay, sí. Y con ese test se lo aplico a mis clientes de entrada para ver cómo están. Y cuando veo que hay un burnout, antes de trabajar una meta, los mando con un especialista para que bajen primero el estrés. Claro, para calmar el sistema nervioso. Muy importante. Porque si no, cómo accionas o cómo le dices, vamos a hacer esto. Tu sistema nervioso, el cortisol, que hablábamos hace rato, está con todo. Y lo necesitamos regular. Sí. Exacto. Sí. Entonces, esas son mis dos favoritas. ¿Qué tal, eh? Ahora, como para que hagas una pequeña reflexión en casa, porque habrá quien, habrá quien diga, wow, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión en casa. Sí. ¿Cuál sería una pregunta que pudieras dejar o dejarnos para que alguien pueda empezar a hacer una reflexión? ahorita, en este momento, en este instante, que estamos aquí, mi pregunta sería, serían dos, ¿pueden ser dos? Sí, claro. La primera sería, ¿estás dispuesto o dispuesta a cambiar y a transformar tu vida? Si la respuesta es no, ahí me quedo. Si la respuesta es que sí, mi Sandra, es, ¿estás dispuesto a pagar el precio bueno de lo que trae eso consigo? Ay, fíjate que hay un, que era el coach de Kobe Bryant y ha sido el coach de los... Tony Robbins. Tim Grover. Este, yo tengo una admiración impresionante por ese hombre, porque en un keynote cambió mi vida. Desde que salió al stage, yo sentí como si me estuvieran agarrando al cuello y me puse a llorar, me puse a llorar en ese instante y dijo, I'm turbulent, yo soy la turbulencia de tu vida y yo así de... Y entonces dice que si el precio de cambiar te parece muy alto, espérate al precio del arrepentimiento. Uy. Uy. No, bueno. Uy. ¿Cuál quieres asumir? Y entonces dice, si you think the price of winning is too high, wait until you get the bill for regrets. Sí, 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 sí. Yo dije, wow, regrets, arrepentimiento, me parece que es una de las cuentas más altas que nos puede pasar. Nuestras decisiones, porque no es la vida, ¿eh? Son nuestras decisiones. Sí, sí, sí. Son nuestras decisiones. Sí, 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 claro. Y el tema de la energía tiene todo que ver con lo que yo me digo, todo que ver con mis palabras, todo que ver con lo que decido no escuchar de mí y todo que ver con hacerme responsable de mis propias acciones. Por supuesto. O sea, self-respect. Por supuesto. El autorrespeto me lleva a poner este... límites sanos, pero los límites sanos son para mí, no para los demás. Sí, sí. Que me lleva a tener amor propio, o no amor, amor propio no visto desde el ego, sino amarme. Sí. Que me lleva a tener confianza en mí mismo. Sí, por supuesto. ¿no? Porque el ego es otra cosa que se cocina completamente aparte que yo estoy convencida que existe una misconcepción brutal sobre esa palabra. Sí. Pero brutal, ¿eh? Sí. Este, ahorita estoy oyendo un libro de... que se llama El ego es el enemigo de Ryan Holiday. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sé cuál es. Sí. Y yo creo que como parte de el spam mental y si me permites aumentar una parte es stillness, es saber estar en silencio, conmigo y aprender a escucharme. Sí. Yo diría simplemente esto, ¿no? A la hora, o sea, como para ir concluyendo esta parte es, yo preguntaría ¿realmente puedes pasar contigo un minuto en silencio? Wow. O sea, yo creo que ahí podemos medir si estamos o no conectados con nosotros mismos. Esa es la tarea de este podcast. Realmente puedo estar conmigo un minuto en silencio sin agarrar el teléfono, sin cambiarme el anillo de dedo, sin desesperarme, sin querer que ya me quiero parar, sin estar pensando en otra cosa, sentarse. Sí, sí, sí. Y estar un minuto conmigo. Para mí ha sido un privilegio compartir todos estos minutos contigo y todos los minutos que quieras compartir conmigo, yo voy a ser la más feliz. Sé que próximamente vas a tener una oportunidad, una nueva oportunidad de crecer a Ceci al siguientísimo nivel. Al siguientísimo. Pero siguientísimo. Al siguientísimo nivel y yo sé que ese nivel va a ser extraordinario, va a estar lleno de experiencias fantásticas, va a ser este, como dice el cuate que hizo The Miracle Morning, es la oportunidad inmensa que tengo para ser la persona que vine a ser en esta vida a este mundo. Y yo espero que me permitas estar consigo en ese proceso, cuentas conmigo al full. Ya me urge irnos a Jalapa, a las aguas blancas y llevar a nuestro equipo de Coldwell Bunker al triple siguiente nivel y bueno, como siempre, solo tengo agradecimiento para Bernardo y para ti, pero ahora más agradecimiento con Bernardo por haberte traído a mí, muchas gracias por haber aceptado este espacio y dinos algo, además de que si puedes estar un minuto contigo, que sea de tus cosas favoritas, favoritas, déjanos algo favorito tuyo. ¿Algo favorito mío? Sí. Quizá no es una frase como tal. No, puede ser algo. Pero, pero sabes que es mi Sandra que por lo menos a mí me ha hecho todo el sentido de estar aquí en esta vida, es, somos leales con mucha gente, cubrimos la expectativa de muchas personas, pero yo lo que te diría que aprendí lo mejor que aprendí al día de hoy es sé leal a ti, a nadie más. Ay. Sí. Con eso nos vamos a quedar y aprende a estar contigo porque la verdad es la mejor persona con la que puedes estar en este mundo es contigo. Ceci, con mi corazón, gracias, gracias, gracias Evelyn que siempre haces mis miércoles los más felices este, y de verdad gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad de escucharnos cada miércoles, me encantaría que me dejes un comentario y cuéntanos qué quieres que le preguntemos a Ceci la próxima vez que nos hagas el favor de acompañarnos. El siguiente chisme. El siguiente chisme y pues bueno, te mando un abrazo como siempre enorme, honro el tiempo que nos das, muchísimas gracias y no te esperes al primero de enero de 2023 para cambiar, lo puedes hacer ahorita. Gracias. Gracias.